Soy Claudia Iturro, secretaria adjunta de AMPROS y estamos aquí en la legislatura tratando que los legisladores también se hagan cargo de esta problemática porque realmente el profesional de la salud ha sido muy maltratado, abusado y bueno, y se cansó. Ya no hay retorno y bueno, nos extraña que ninguna de las autoridades, tanto legislativas como ejecutivas, no salgan a ver qué está pasando con la población. Nosotros hemos recorrido los hospitales, se han adherido el 100% de los trabajadores y bueno, y las autoridades no han usado las estrategias legales para evitar que esto pasara. Nosotros estamos esperando una respuesta justamente, o sea, nosotros no queremos el conflicto por el conflicto mismo, queremos justamente sentarnos a hablar de política de salud y de qué es lo que queremos realmente para los profesionales y qué es lo que se merece los profesionales de la salud. La pandemia no ha terminado, continúa y no hay una política de salud real, ni con los profesionales, ni con los residentes, ni con los pase a planta, ni con los licenciados en enfermería. O sea, hay muchas cosas para hablar. Todavía no se ha decidido cómo se sigue, pero sí, mientras no haya diálogo las medidas van a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!